Y bien, en este programa nos preocupamos siempre de la innovación, ciencia y tecnología. Tenemos un segmento dedicado a eso, tratamos de mantenerlo. Los miércoles, hoy día estamos martes, pero no importa, pues lo vamos a extender a otros días también. Porque se ha formado un grupo impulsor en el Acuerdo Nacional, un grupo impulsor de la ciencia, tecnología e innovación. Y estamos entonces con Manuel Gallastegui, que es coordinador de este grupo impulsor, y con Fernando Villarán, ex ministro de Trabajo, experto en temas de innovación, de tecnología, de pequeña y mediana empresa, que forma parte de este grupo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, a ver si nos cuentan exactamente, Emilio José de Paso, Fernando acaba de publicar un libro muy interesante, La picadura del escorpión, que me imagino que se refiere a la fábula esa del escorpión, Y se trepa en una rana para atravesar un río. Para ir a la orilla. Y al final, a pesar de que la rana lo salva, el escorpión lo pica, digamos. Y entonces la rana le pregunta, bueno, ¿y por qué me ha picado? Es por mi instinto, es mi instinto. Esa es mi naturaleza. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se refiere a que el capitalismo tiene como... Está en la naturaleza del capitalismo los ciclos? En realidad, más me estoy refiriendo a los bancos de inversión, o sea, porque esto tiene que ver con la crisis financiera. Los bancos de inversión fueron al Estado a pedir que lo salvaran en el 2008, y vinieron dos paquetes de rescate, el de Bush y después de Obama, y los salvaron. Pero ahora los bancos, y en fin, y toda la gente que piensa como los bancos, le echan la culpa a los Estados de la crisis. O sea que no han sido muy, digamos, este... No han sido generosos en aceptar la ayuda, sino que ahora como culpan al Estado, digamos, como el culpable. Bueno, han devuelto toda la ayuda, ¿no? Es verdad, es verdad. Han devuelto toda la ayuda. Pero claro, es que hay dos teorías, pues una es que esto se debió a la desregulación, y la otra es que se debió más bien a lo contrario, no a una sobre-regulación, pero sí a una, digamos, dinero fácil de la emisión, y bueno, incentivos en Freddie Mac y Fannie Mae, ¿no? En estas grandes empresas hipotecarias para que den y regalen hipotecarias. Regalen, claro. Esos eran estatales, ¿no? Todo está ahí, o sea, podemos discutirlo. Ah, ya, podemos discutirlo. Ese no era el tema, no era el tema, no era el tema. Pero entonces, ustedes forman, Manuel, han formado este grupo impulsor. ¿Cuál es la idea? Claro. En realidad, el grupo impulsor es la segunda vez, digamos, que tiene un segundo aliento, por llamarlo así, ¿no? Ya en los años 2006 y 2007, en ocasión a una cooperación con el Consejo Económico para América Latina, CEPAL, hubo un grupo impulsor donde trajimos experiencias internacionales, ¿no? A Irlanda, Finlandia, Nueva Zelanda, Australia, para ver, pues, este, lo que estaban haciendo otros países y tener un efecto demostrativo interesante. Ahora, ya en esta etapa, donde hay nuevos vientos que están soplando, con el FinCID II, ¿no? Con un nuevo impulso para CONCITEC, con ese 10% para deducción tributaria, ¿no? Cuando eran las inversiones, en fin, y una serie de nuevas medidas, entonces pensamos que era hora de hacer un nuevo empuje, dar un nuevo elán a esta ciencia y tecnología con un ya efecto demostrativo a nivel nacional. Entonces se trajo a gente de la Organización Mundial de Comercio de Ginebra, la doctora Batalindú, que habló sobre los temas de propiedad intelectual, patentes, lo importante que son las patentes, ¿no? De cara al comercio exterior, ¿no? Ajá. Que están escuchando lo que pide el mercado para luego innovar, ¿no? Es importantísima esta unión entre innovación y mercado. Y también participaron José Luis Silva, que acabas de tenerlo acá. Él es un empresario innovador, ¿no? En productos naturales, y ahora, por ejemplo, que no lo va a... ¿Es innovador José Luis Silva? Por supuesto, en su empresa, hermano Silva, hizo muchas tareas de innovación, ¿no? Sí, bueno. Bueno, la maca, la uña de gato, todo eso, fueron temas que en su momento, y hasta ahora tienen una buena experiencia. ¿Es hermano Silva, no? Y esto continúa. Ah, hermano Silva, ¿no? Sí, ya, ya. Conocía, por supuesto que sí. Entonces, y además de ello, hubieron otras presentaciones como la de Alejandro Fuso, que es la que maneja el FinCIT, y nos trae pues este nuevo FinCIT, ¿no? Que es el FinCIT renovado, con temas nuevos como incubadoras, muy importantes, en colaboración de base tecnológica, por ejemplo, con recursos también importantes para doctorados, y para pasantías, y para asesorías, ¿no? De cara a la ciencia, tecnología e innovación. Y finalmente, hubo una presentación muy interesante, que pocos conocen, ¿no? Una cosa que se llama Cielo, ¿no? Centro de Innovación de los Olivos, a cargo de un alcalde, Felipe Castillo, ¿no? Es una inversión muy importante en los olivos, donde tienen laboratorios de megatrónica, tienen laboratorios de medicina, tienen todo un sistema de IP para tener llamadas telefónicas a muy bajo costo, una inversión importante, que puede tener un efecto demostrativo para otros alcaldes, ¿no? Sí, pues sí, estaba leyendo que quieren convertir los olivos en una especie de ciudad informática. Por supuesto que sí, una ciudad digital, como hay otros también, como hay otros proyectos de regiones digitales, ¿no? En su momento, el mismo ayudo, sí, Montenilla, recuerdo, un proyecto de regiones digital en Lambayeque, y el alcalde de Moquehuán Vizcarra también tiene un proyecto similar, tengo entendido. Sí, entonces, el tema de ciencia y tecnología no pasa necesariamente solo por el tema empresarial. También hay un tema importante, lucha contra la pobreza, telecomunicaciones rurales, nutrición, por ejemplo, hasta ahora en la entrevista que has tenido, hasta en el mismo BRAE, tema de controles satelitales, ¿no? Bueno, eh... Tema del software famoso con la Sunac, ¿no? Que tanto se ha demorado, esos son temas tecnológicos. Pero, por favor, la agricultura campesina de la tierra está en el siglo XVI o XVII. Basta con introducir el riego por aspersión para que dé un salto de tres siglos. Así es. Y es un cambio tecnológico y de productividad increíble. Pero jamás los gobiernos peruanos se han ocupado de eso. Y que recogen innovaciones ancestrales, digamos, en queca, ¿no? Muy, muy interesantes, ¿no? O sea que... Estamos impulsando, pues, la ciencia y tecnología un poco a nivel político. Yo creo que ese es el gran aporte del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional se suma a lo que ya está haciendo la academia, el sector científico, que tú lo has entrevistado muchas veces, pero el sector político era el que estaba faltando. Yo creo que este impulso que le da el Acuerdo Nacional es muy importante, porque yo creo que todos tenemos que tomar conciencia de que estamos en la sociedad del conocimiento. Sin conocimiento no vamos a ir a ningún lado. En el siglo XXI esa es la palabra clave. Y eso lo tienen ya los científicos, lo tienen los académicos, pero el sector político todavía no lo estaba entendiendo, digamos. Entonces creo que el Acuerdo Nacional nos ayuda en eso. Están participando todos los partidos políticos, el sector empresarial. Entonces eso, el evento que hicimos hace poco, y Manuel le estaba contando, congregó a todas estas fuerzas y hemos hecho un documento de impulso a la CTI, que es un documento emborrador que inicia un proceso de diálogo y de discusión. O sea, donde podemos tener un acuerdo de convertir a la CTI en prioridad nacional, como es pues en Brasil, Chile, Colombia, ¿no es cierto? Todavía en el Perú no lo es, todavía es un poco el patito feo y creemos que ya es el momento. O sea, no hay ningún país que se plantee, digamos, salir al primer mundo, ser desarrollado si no invierten en estos temas. Sin ciencia y tecnología el Perú no tiene futuro, como decimos acá en este programa. Así que el Acuerdo Nacional es un actor muy importante en esto y nos permite, digamos, trascender el ambiente académico-científico y llegar al mundo político, digamos, que es un poco... El otro problema, claro, es que la falta de continuidad de la política misma, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Bueno, pero los políticos a los cuales ustedes pueden influir ahora, de repente no van a ser reelegidos... No, pero en macroeconomía hemos logrado una continuidad, ¿sí o no? ¿Por qué no logramos lo mismo en CTI? No sé, es algo válido. Uno de los principales problemas por los cuales, digamos, no hay una continuidad en la ciencia y tecnología, innovación, es como son políticas de largo plazo, difícilmente los políticos van a poder cosechar en el mismo periodo en el cual inician. Pero eso ya está cambiando, ¿no? Porque si esto se convierte en un fuerza de paradigma, y para eso está el Acuerdo Nacional, para ver más allá de las curvas del camino, sino al horizonte, ¿no? Este evento no era simplemente hacer, pues, una convocatoria, sino desencadenar un proceso en el cual se genera una discusión para lograr un pacto de mediano y largo plazo para la inversión en ciencia y tecnología, con participación del Congreso, ya está como una de las prioridades dentro del Congreso, de parte del Acuerdo, para lograr también un sacamiento muy, muy estrecho con el Ministerio de Economía y Finanzas, que ya ha participado en el Grupo Impulsor, y también con otros ministerios, ¿no?, sociales, e inclusive el Ministerio de Comercio Exterior también, muy importante, ¿no?, de cara a las... De producción, por supuesto, que tiene el Fidecom, ¿no?, que es un fondo importante. Y lograr la meta, además, del 0.6% del PBI, de inversión e investigación. Estamos en 0.1%. Estamos en 0.1%. Entonces, eso es una meta que nos hemos propuesto, y todo el país tiene que empujarla, digamos. O sea, es el MES, pero también es el Congreso, ¿no es cierto?, y los partidos políticos. Ya está embarcado el sector académico y el sector científico. Los empresarios están también comprándose el pleito, y nosotros creemos que esa meta es factible. Yo solamente quiero agregar una cosa más para, digamos, dejar claro el tema que el gobierno, como siempre decimos, es parte del acuerdo. El acuerdo no es parte del gobierno. De acuerdo. Entonces, esto está a punta al 2021 y a más, ¿no? No solamente a un periodo de gobierno. Correcto. Bien, el mensaje ha sido claro. Efectivamente, la ciencia y la tecnología y la innovación son fundamentales. Si queremos mantener una tasa de crecimiento, incorporarnos, crecer y salir de la pobreza. Muchísimas gracias a Manuel Galliaste y a Fernando Villarán y felicitaciones por esta iniciativa, este grupo impulsor de la ciencia y la tecnología en la Corte Nacional. Vamos a una pausa y regresamos.